Durante la ceremonia de este viernes en la Casa del Valle del Cauca en Bogotá, la gobernadora Clara Luz Roldán reconocerá el trabajo de nueve embajadores invencibles en el periodismo, la ciencia, el arte, la cultura y el deporte. En una velada llena de música, cultura y tradición, la mandataria también lanzará el segundo tomo del libro Embajadores Invencibles, que en esta ocasión cuenta la historia de 116 vallecaucanos que con sus oficios se convierten en ejemplo para las nuevas generaciones. Y que al igual que el libro anterior, se distribuirá gratuitamente en las bibliotecas principales de los 40 municipios y dos distritos especiales de nuestra región, para que especialmente las nuevas generaciones conozcan a estos personajes que son referentes desde sus oficios, de la disciplina, la entrega y de que los sueños de verdad se pueden volver realidad.